Hasta aquí la información, gracias por su atención, les espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. No hay pocas noticias importantes en el mundo, ya que los mercados en Estados Unidos, que son los más relevantes, estuvieron cerrados por el aniversario del natalicio de Martin Luther King. Sin embargo, yo te diría que hubo información muy interesante que viene de China, donde el gigante asiático creció el año pasado su producto interno bruto en 8.1%. Cuando el mismo gobierno chino había estimado para ese año un crecimiento del 6%, o sea que el dato es francamente bueno, ya lo estábamos estimando de ese tamaño. Ahora bien, el crecimiento para este año desafortunadamente está ligeramente abajo, o por lo menos pronosticado, ligeramente abajo del 6%. Las bolsas en Asia suben, en Europa también están en números negros, la bolsa mexicana de valores tiene un incremento de medio punto, y como dije, las bolsas en Estados Unidos, pues simplemente hoy no operaron. El peso le ganó terreno al dólar y está cerrando en 20.28. Es mi comentario, mañana nos vemos aquí, a la misma hora, muchísimas gracias.